hola amigos que tal como están bienvenidos a este su canal una vez más hoy vamos a preparar este riquísimo ponche de maca así que vamos con los ingredientes medio kilo de maca un tarro de leche evaporada miel de abeja algarrobina y tres huevos el primer paso es lavar la maca enseguida vamos a incorporar agua para remojar durante toda la noche y así para que la maca ensuavice y cocina más rápido regresamos la maca ya remojada durante toda la noche enseguida vamos a retirar el agua y ahora el siguiente paso es quitar las raíces esta parte vamos a quitar las raíces y luego picamos para que así cocine más rápida la maca miren como verán acá tiene su raícita eso lo vamos a quitar esto ya no sirve las raícitas ya no sirven seguimos sacando las raíces amigos la marca es una legumbre crece en las alturas de las cordilleras peruanas les sorprenderá sus beneficios la marca contiene bastante vitamina b contiene fósforo contiene calcio y hierro también aumenta el deseo sexual en los hombres en las mujeres alivia el síntoma de la menopausia reduce el tamaño de la próstata también mejora el aprendizaje y la memoria así que amigos yo les invito a que preparen este delicioso batido con ponche de maca también lo venden en polvo también hay en cápsulas yo lo consumo así natural tiene un sabor delicioso ya ha picado la maca amigos el siguiente paso es llevar a hervir enseguida acá tengo el agua está a punto de hervir agregamos 4 rajas de canela y 5 clavitos de olor ahora agregamos el agua de lo que hemos remojado la maca en total serían 2 litros de agua ahora agregamos la maca picada esta es una olla presión ahora lo voy a tapar y lo voy a dejar cocinar durante 30 minutos y regresamos pasaron los 30 minutos de lo que la maca hemos dejado hirviendo ahora dejamos enfriar de 15 a 20 minutos ya ha frío la maca amigos enseguida vamos a preparar nuestro delicioso ponche vamos a agregar a la licuadora agregamos el agua de la maca agregamos el agua de la maca ahora agregamos un huevo en seguida agregamos una cucharada de miel de abeja ahora agregamos la leche también agregamos un poco de algarrobina y ahora agregamos un poco de algarrobina agregamos un poquito mas de leche agregamos un poco de algarrobina agregamos un poco mas de leche esta es la consistencia que nos debe de quedar amigos ya está listo nuestro delicioso ponche ahora vamos a servir miren amigos así nos ha quedado nuestro riquísimo ponche o batido de maca este batido es muy saludable tiene bastantes vitaminas que aumenta el deseo sexual en los hombres y en las mujeres así que yo les recomiendo a que me a que preparen y me cuentan qué tal les salió para que tomen también lo podrían añadir un poquito de canela un toque de canela molida y listo esto yo les recomiendo tomar en las mañanas o a media mañana así que amigos nos vemos en el próximo video